Música 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 Hola Voy a Target para comprar mi hermana un don Buenos días familia como están Como amanecieron Hoy es el cumpleaños de Miss Isla Hoy cumple 5 añitos La islita Bella 4 no 5 Y vamos a ir a la Target Ayer tuvimos su fiesta Un BBQ Le hicimos un BBQ y agarró muchos Presents Y esos fueron los clips Que vieron no grabé mucho Pero si vamos a ir a la Target Isla Como les estábamos diciendo familia Spanglish Ayer Fue el BBQ de Isla Entonces Tuvimos una fiesta Muy pequeña Solo vino mi mamá Mi abuela Mi abuelita Y mi suegra Mi cuñada Y mi cuñado Estuvo super divertido Pero amanecí Cansadísima Porque el día anterior Como vieron me puse A arreglar A decorar Después Yo y la barba nos pusimos a cocinar A preparar todo A atender a los guests Entonces Estuve super cansada Por eso hoy en la mañana Miren como estoy ahorita No me puse ningún Majiquillaje Me puse una gorra Y porque Isla quiere ir A gastar su gift card Porque ayer le regalaron Una gift card Para Target Entonces quiere ir A gastarla Pero si Yo sé que no les grabé mucho Ayer Solo les grabé unos clips De aquí y allá De cosas que pasaron En la fiesta Pero es que quería estar En el momento Porque yo soy la que grabo Yo soy la que ando Con la cámara Y ando grabando La barba casi no me ayuda A grabar Entonces yo soy la que Tengo que andar ahí Grabando con la cámara Y todo eso Entonces sentí que si Fuera hecho eso Si me hubiera puesto Más atención a eso No fuera No me fuera divertido Como me divertí ayer Pero sí Ojalá que les gustaron Esos clips De el cumpleaños De la isla Y hoy ella cumple 5 años Miren la que cute anda Anda estrenando ropa ¿Quién te regaló ese vestido? Papa ¿Y la bota? Papa Decirle Thank you, Papa Thank you You waited and come Oh, yeah Ayer no vino mi papá A la fiesta Lo voy a regañar Porque no vino Pero sí Vamos a la Target A ver qué compra la isla En la Target ¿Qué? Um My mommy's wanting a seatbelt Because she forgot to put a seatbelt And if she does then She's gonna get pulled over Go to jail And I'm gonna stay here in the car And nobody's gonna pick me up So, yeah Ya vamos para Target, Isla Yeah 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 You excited? A gastar dinero, ¿verdad? Yeah Y anda de bota Con tanto calor se quiso poner bota No, no, no How can you have your size? Quite cold A little cold But it's You like this one? Um And then The pants are not on this side The pants are on the other side Que revoltijo Mira Revoltijo Espérate that's not even your size Ida Isla this one's cute Little donuts la isla está canática de esta cosa de aquí mira que tienen una logo esta niña no sabe que escoger estamos dando vuelta y vuelta y vuelta y todo el reguero que hay aquí miren todo el reguero sigamos familia Speglish los puse aquí en mi donde manejo a ver si no se me caen pero ya salimos de la Target y la isla la isla gastó 85 dólares tenía una gift card le regalaron una gift card de 100 dólares y gastó 85 dólares ella solo estaba agarra y agarra y agarra y le digo tenés que fijarte porque ya vas ya vas cerquita los 100 dólares no sé porque hay unos juguetes que son juguetes tan tontos y valen 10 dólares pero son lo que ella quiere agarró dos mudadas como vieron agarró dos outfits agarró dos kits para hacer slime y agarró dos cositas como unos pomitos que son unas monitas de sorpresa otra bolita de esas de LOLs y un dulce que ahorita está abriendo pero si solo en esas cositas 85 dólares no lo puedo creer familia Speglish pero anyways ya vamos para la casa Adyala Hey guys i want to share what i got from Target Frustín So this is a Kinderhead and I already took it apart so that's why I'm the CC wrapper right there Next thing are these pygmy pops and ones for my sister This is like a pygmy pop but it's popsies and you spin it and pop it and there's a little doll and then at the bottom there's a decoration Next thing I got is two of these and I found these and there's a new bucket of them. It's a slime thing, I don't know what it's called, it's like toilet paper and like over here you peel the sticker and you roll it off and all the stuff are in here and I got one more and a slime kit. Next one is for my sister Pisa and she got a lego bag and she could get whatever and this is the pet lol, I only got one pet lol, it's for me. Now on to the clothes. Here is this panda shirt. It's a seat. Here is my panda shirt and I really like it. I'm going to get these pants in the shirt. And then these are the panda pants that go with the pants. Panda pants. And then I got this yellow shirt that matches my backpack and I'm going to wear for school. I don't have no pants for that. And here is this long sleeve shirt and it says... It says be creative. Be creative and I'm going to show you the pants for that. Thank you. Go higher. You look like a trash. There you go. Thank you a lot tonight for my birthday toys I got from Tiger. Bye.